Con la finalidad de brindar un espacio a los comerciantes establecidos que laboran en la capital oaxaqueña, del 14 al 17 de noviembre, en el anexo al Estadio de Béisbol, se llevará a cabo la Expo del Buen Fin, en donde participarán más de 120 comerciantes, así lo señaló el integrante del comité organizador Benito Villegas. En el estado de Oaxaca, la primera Expo del Buen Fin, en alianza también con lo que es la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco Oaxaca y también con el apoyo de otras iniciativas privadas. Poder encontrar productos para toda la familia, desde ropa, inmobiliarias, muebles, decoración, banquetes, joyería, diferentes productos tanto para la familia como para la mujer y el hombre a precios muy accesibles. Villegas explicó que durante tres días el consumidor tendrá la oportunidad de gozar de precios muy accesibles en artículos para toda la familia, aseveró que también se desarrollarán grandes promociones y eventos culturales. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 10 de la noche, del 14 al 17 de noviembre. Vamos a contar con diversas actividades, también actividades artísticas, exhibiciones de baile, pasarelas, lucha libre el día domingo. Esto con el objetivo de darle al público, a los visitantes, otro atractivo más para no solamente la expo, sino también otro punto más para el tema de diversión, de esparcimiento y de entretenimiento. El organizador puntualizó que esta es una oportunidad para los comerciantes oaxaqueños, quienes atraviesan por una crisis económica derivado de los conflictos sociales en la capital. Finalmente exhortó a las y los oaxaqueños a aprovechar el espacio y disfrutar de diversas opciones de compra que el Buen Fino ofrecerá durante los próximos días. Significa un espacio más para poder dar a conocer sus productos, promocionarse y tener un espacio más para venta. Sabemos las diferentes situaciones que vive el Estado, sin embargo esta expo se quiere posicionar como única en su tipo, una expo de consumo multisectorial donde participan diferentes sectores brindándole al comercio establecido, un espacio más para poder comercializar sus productos. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.